El cerebro está atravesado de un sinnúmero de arterias que permiten que estas lleven sangre oxigenada hacia él para su correcto funcionamiento. Pero una o varias malformaciones de estas, conocidas como aneurismas, pueden ser letales para el ser humano si no son corregidos a tiempo. Estos eventos son conocidos como catástrofes del cerebro. Tienen varias formas de tratamiento. La mayoría consiste en la apertura del cráneo para reparar el problema, situación que podría representar altos riesgos al paciente. El estadounidense Mike, de 40 años, es un ejemplo vivo de lo que puede provocar un aneurisma cuando se rompe. Ciertas partes de su cuerpo quedaron paralizadas debido a un derrame cerebral. Española Virginia fue tratada con radiocirugía, este caso con la aplicación de rayos gamma localizados. Había devuelto mi calidad de vida, la esperanza de vida. Yo no tenía, de aquí a unos años no se sabía si yo iba a estar como hoy estoy. Son procedimientos que favorecen a la recuperación del paciente. La neurociencia ha desarrollado alternativas de tratamiento menos invasivas, tales como la embolización endovascular, que interrumpe el fluido sanguíneo en arterias lesionadas, evitando su ruptura. A este se lo fortalece posteriormente con sesiones de radiocirugía, utilizando gamma knife, una dosis de rayos gamma de mayor intensidad en las zonas identificadas, que combinadas pueden completar un tratamiento con éxito que mejora la calidad de vida de un ser humano. Es un instrumento médico para hacer cirugía cerebral, pero sin usar viturí. La gran ventaja es que es altamente preciso, indoloro, no hay necesidad de cortes. El paciente entra en la mañana, el mismo día se va a la casa, el próximo día regresa al trabajo. La neurociencia ha demostrado que en la actualidad se pueden intervenir las zonas más complejas del cerebro y de esta manera salvar a aquellas personas que por un tumor o aneurisma hayan sido sentenciadas a muerte. Alcibia de Sonofre, desde Televisión.